Saludos cordiales a los televidentes de Televicentro, Noticiero, El Comercio TV y a los oyentes de Patino FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Este miércoles, mañana fría, lluviosa en la capital de todos los ecuatorianos, vamos a dialogar en estudios con Virgilio Hernández, secretario de Acción Política de la Revolución Ciudadana y quien hace poco estuvo detenido por presuntas participaciones en los hechos de octubre. Por un lado, un levantamiento indígena de conformidad con la constitución, el derecho a la resistencia, pero por otro, algo que el país miró absorto, las acciones de violencia que terminaron, por ejemplo, con el incendio de la Contraloría, un hecho inédito en el Ecuador. Es importante conocer cómo se desarrolla la acción política luego de esos hechos. ¿Cuánto pesó octubre de 2019 y qué está haciendo la Revolución Ciudadana? Muy buen día. Muy buen día, un gusto poder estar aquí. Agradezco también la posibilidad de poder conversar sobre los temas que tienen que ver con nuestra situación jurídica y en general con los temas del país. Bueno, yo lo que creo es que en la Revolución Ciudadana, al igual que lo que pasa ya con la mayor parte de los ciudadanos, hay una total desconfianza de la acción del gobierno, yo diría incluso de la palabra presidencial. Y me parece que día a día los principales personeros del gobierno hacen méritos para que esa palabra presidencial vaya decreciendo en la confianza de los ciudadanos y al mismo tiempo, yo digo, generando lo peor que puede ser para la economía y para la política de un país, que es una situación de incertidumbre, tanto política como también una incertidumbre sobre el futuro del país. Si habría que hacer un balance respecto de qué es lo fundamental de estos años de gobierno, yo diría que es haberle quitado esa certeza de futuro, de desarrollo, de que puede haber un horizonte para el Ecuador. Y ahora así lo confirman las cifras, apenas del 17% aprueba la gestión, pero en términos de credibilidad, esa credibilidad del gobierno no llega ni al 10%. No ha recibido el gobierno, cierto es, hay una incertidumbre en lo político, en lo económico, crisis económica, situación difícil, pero esto no es herencia de lo que dejara el expresidente Correa en estas condiciones. Mire, pero ya, yo creo que ya tres años después no se puede seguir culpando al gobierno anterior. Además, los datos contrastan absolutamente lo que el gobierno ha venido señalando. Los datos dicen que la economía del Ecuador crecía cerca del 3% después de haber pasado años dificilísimos en que tuvimos la caída de los precios del petróleo a menos de 20 dólares, en que se nos revalorizó el dólar, en que nos devaluaron la moneda a los países vecinos, que encima tuvimos un terremoto, se tomaron las medidas adecuadas sin afectar a la población y la economía empezaba a recuperarse. Eso dicen todos los informes. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuáles han sido los informes del propio Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial cuando se cierra el 2019? Que la economía del Ecuador apenas crecerá en el 0.2% en este año. ¿Qué es lo que han sentido las familias ecuatorianas? Han podido ver que esos 120.000 empleos que se perdieron en el año 2019, ya no en los años anteriores, en el año 2019 se perdieron 116.000 empleos. Esos 116.000 empleos no sólo afectan a esas familias que se quedaron sin la posibilidad de tener un sustento, sino además son menos recursos que se ingresan en la economía. Han sido las decisiones absolutamente desacertadas las que ha llevado a la situación económica que en este momento viven. Y ahora hay una incertidumbre porque, usted sabe, el presupuesto general del Estado no se aprobó. Entró por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo se va a financiar este año? Ahí se pone, por ejemplo, recursos de 2.000 millones que van a venir de concesiones, privatizaciones, monetización, como llaman ahora, sin que esté efectivamente claro qué es lo que se va a hacer. Hay una situación de crisis provocada por las desacertadas políticas que el gobierno ha implementado. Cierto es que han pasado tres años, pero es herencia, déjeme decirle, tremenda que dejara el gobierno anterior. Voy a citar casuística. Esa ley que aprobaron ustedes en la Asamblea Nacional, abril 2015, de la Ley de Justicia Laboral, como se llamó, que le dejó a Alíes en peores condiciones cuatro años sin aportarle el 40%. Recuerdo donde usted está sentado, Liliana Durán, asambleísta de la Revolución Ciudadana, decía, no, si hay necesidad de meter el 80, 90%, Alíes le meteremos. No hay recursos. Ocho mil millones de dólares se perdió por no entregar el 40%. Esa no ha sido una herencia nefasta en el manejo, en hechos concretos como el del Seguro Social. Mire, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí yo creo que hay unos temas de dogmática económica que finalmente terminan perjudicando al país. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora lo que se está haciendo es que se está impidiendo que el Ecuador pueda aprovechar de sus propios ahorros, de sus propios recursos. Entonces, ahora los recursos que tiene Alíes, ¿qué? ¿Se irán a bancos extranjeros? ¿A qué? ¿A que ganen interés de cuánto? ¿Interés menor al 1, 2%? Yo le decía... Y lo mismo del Banco Central. Ese bache que dejó el gobierno anterior, cuando dijeron, el expresidente decía, Si hay recursos, sin mediar que un manejo de los recursos de un Seguro Social, que tiene que mirarse a futuro, no el día de hoy. Por supuesto. Pero efectivamente, ¿qué es lo que se hacía? Por eso lo estoy señalando, porque esto tiene que ver con ello. ¿Qué es lo que se impidió? Y lo que ahora se impide es que se aprovechen los recursos internos. ¿Recursos internos de qué? De la Seguridad Social. Recursos internos del Banco Central. ¿Qué pasa ahora? Ahora todo tiene que ir con crédito externo. Fíjese usted, han criticado tanto el manejo de la deuda externa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Han tenido que colocar muchos más bonos en dos años y medio, que lo que el Ecuador colocó en diez años de la Revolución Ciudadana. Precisamente porque se han tomado medidas, como las que usted señala, en las que demagógicamente se dice, ahora vamos a seguir poniendo el 40%. Cuando, por ejemplo, esos recursos del IES son ahora colocados afuera, son colocados a muy bajo interés. Yo le discrepo... ¿Qué es demagógico el pago del 40% que por ley tiene que poner en el Estado? Y que suspendió el presidente Correa. Pero mire, el Estado tiene que ver cuál es siempre su responsabilidad con la Seguridad Social. Y si en un momento había que poner el 40%, se lo hacía, ¿cómo pasa con el caso de las Fuerzas Armadas? En que no se pone el 40%, sino el 60% el Estado tiene que hacer. Si en un momento determinado tiene que poner 50, 60, tiene que hacerlo porque es un derecho. Pero al mismo tiempo, si el Estado no necesita colocar el 40%, porque con ese 40% que tiene la Seguridad Social lo que hace es colocar afuera a un interés bajísimo, no tiene por qué hacerlo, porque también son recursos de todos los ecuatorianos. Creo yo aquí que se maneja con demasiado dogmatismo. Y ese dogmatismo impide que se utilicen los recursos adecuadamente. La consecuencia es lo que tenemos. La situación que en este momento se vive... ¿Qué dogmatismo instauró el expresidente Correa? No, todo lo contigo. ¿Bueno o malo? ¿Estos son malos enemigos o estos son amigos? Mire, más allá de eso, yo creo que eso es lo que hay que precisamente superar. Voy a, por 30 segundos, asumir que lo que usted dice es así. Lo que es inconcebible es que aquellos que dijeron que no iban a hacer eso, ahora hagan no solo eso, hagan mucho más, porque hay desacierto. Yo creo que el principal problema del gobierno es que hay falta de un horizonte. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Me parece que aquí, en esta misma estación y con usted, yo decía que el principal problema de las medidas económicas del año anterior, no solo de las de octubre, sino las que se implementaron durante el 2019, es que no se sabe para qué van a servir, porque no hay un horizonte claro del gobierno. Y me parece que los hechos ahora, lamentablemente, nos han dado la razón. No, no se sabe, no hay un horizonte claro. Por lo tanto, el gobierno actúa en función de vaivenes y de presiones, tanto de sectores de poder político, económico, y al mismo tiempo de organismos internacionales que han causado que se profundice la crisis que ellos mismos generaron. Antes de hablar de las expectativas frente a ese panorama de incertidumbre que usted ha señalado, ¿cómo está su situación jurídica? Mira, el proceso sigue en investigación. Ustedes recibieron medidas cautelares el 24 de diciembre, pero hay un problema inocultado entre el país, que fue la violencia. Más allá, como dije al comienzo, del legítimo derecho a la protesta, a la resistencia, pero fue inadmisible esos hechos de violencia. ¿Cuánta participación hubo desde el gobierno provincial de Pichincha? Mire, todos esos hechos, violentos y vandálicos, nosotros los rechazamos, no ahora, los rechazamos en ese mismo momento cuando sucedían. A mí le digo, más allá de lo que pase... Ustedes estuvieron activos, usted lo encontraron con dinero en efectivo en su... Esto es absolutamente falso. Está en la investigación. Es que eso es gravísimo, es que eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Se inventaron, le pusieron los billetes en su cama? Es gravísimo, eso es falso. En mi domicilio, y yo le he reiterado varias veces, incluso a los funcionarios de Fiscalía, en mi domicilio debe haber habido unos 400 dólares, que es lo que uno inicia, con lo que uno tiene para iniciar el mes, debe haber habido unos 200 euros, cosas que además no están en el reporte de Fiscalía. Lo he dicho varias veces. ¿De qué manera se inventó? ¿La policía se inventó? Esto es lo que hace ver lo que dice la CIDH, lo que dice la Defensoría del Pueblo. Hay una clara estigmatización. La CIDH no dice en ese informe que no le encontraron el dinero. La CIDH sí dice que hay una clara estigmatización política, y lo estoy diciendo yo. Ah, ya, lo genera. Sí, que hay una clara estigmatización política. Pero el dinero que lo encontraron... Es falso, absolutamente falso, falso. En el proceso dice 5 mil. Es que esto, y le agradezco por la pregunta, porque le vuelvo a repetir, con nosotros, en primer lugar existió un proceso de estigmatización entre el 3 y el 18, que nos culparon de todo. Vea lo que acaba de pasar ahora. ¿No le quería tumbar a Moreno? No, de ninguna manera. ¿Y por qué cantó en Europa el expresidente, el prófugo en Bélgica? Cantó, ya se va, Lenín, ya se va. ¿Por qué cantó? A ver, mire... El cantó públicamente. Usted es una persona absolutamente mesurada. Creo que no hace falta esos calificativos del prófugo en Bélgica. Bueno, yo le digo... El prófugo en Bélgica es una realidad. No, no, pero... Tiene dos órdenes de prisión, por el caso Basta, y sobornos. Tiene órdenes de prisión. Fíjese, yo le digo, por eso me parece que hay que mantener, en este país, lo que menos hace falta es seguir ahondando el odio. Y los comunicadores tienen una gran responsabilidad en eso. Yo le respeto a usted siempre por su mesura. Me parece que esos calificativos están de más, porque un organismo internacional... Si usted toma, perdóneme, si usted toma la realidad judicial, él está dos órdenes de prisión y quien no se presenta es un prófugo de la justicia. No, porque al mismo tiempo, ahora en el mundo, hay un sistema, una policía que contribuye precisamente para que se pueda, las personas que tienen órdenes de prisión, capturarles o no. Y ese organismo, la Interpol... Pero él no se ha presentado. Y el que no se presenta es un prófugo de la justicia. Ese organismo, que habría tenido la obligación de detenerle, no lo ha detenido porque ha considerado que en sus procesos hay circunstancias políticas. Entonces, pero dejemos al margen esto. Mire, yo le digo, nosotros, todos los actos de violencia las hemos rechazado. Los rechazamos. A mí me preocuparía, más allá de nuestro caso, más allá de nuestro caso, que efectivamente la inteligencia del Estado crea que nosotros somos los responsables de la violencia. Esto sería gravísimo, porque entonces nos haría ver que no tiene ni la menor idea de cómo se genera. ¿Por qué? O porque fueron generados con intenciones protervas desde el interior del mismo Estado. No olvide usted la denuncia del dirigente indígena Salvador Quispe, el 9 de octubre, que decía que se intentó atacar la Contraloría y que cuando se encontró a los infiltrados, uno de ellos era un militar. ¿Se ha investigado eso? Bueno, la segunda cosa, ¿no será que están tan cerca los responsables de la violencia, porque son aliados, porque hay acuerdos que no los quieren ver? Es absolutamente falso que nosotros hayamos generado violencia. La fiscalía policía se inventó. Mire, yo le digo, es que eso es el drama. Que esta estigmatización, se inventó lo de los 5 mil dólares en casa, se inventó como se inventó, como se inventó de igual forma que en la casa de Paola Babón se encontraron sustancias estupefacientes, como se inventó de la misma manera que había ofrecimientos como ha circulado de 740 mil dólares. Todo eso es falso. O sea, la justicia no funcionaría. Yo lo que le estoy diciendo es que... Mejor la justicia anterior cuando los sábados se ordenaba que actúen los jueces y actuaban diligentemente. Yo lo que le quiero decir es que en nuestro caso, en nuestro caso ha habido violaciones al debido proceso. Y yo le he pedido, y he lamentado, que este proceso no sea un proceso... Que no sea un proceso abierto, que sea un proceso reservado. Debido proceso y derecho a la defensa. Eso es fundamental. Exacto. Y en nuestro caso... Pero le preguntaba y no me ha contestado. El expresidente Correa cantó para... Que ya se caía el expresidente Moro. Y cantó públicamente. Mire, nosotros planteamos, y fue público, el planteamiento de que frente a la crisis política que se vivía, frente a la situación de conmoción interna que se vivía, en ese momento podía aplicarse lo que plantea la Constitución en el artículo 130 y 148. Pero pronunciarse porque se caiga el presidente es otra cosa. No, no, pero yo le vuelvo a decir... La muerte cruzada es otra cosa. Exacto. Tanto que el 18 de noviembre, tanto el ministro Ledesma como el exministro Pérez plantearon que debe aplicarse la muerte cruzada cuando no se cumplían las condiciones. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que en la Asamblea no se aprobó una ley. Plantearon que debe aplicarse la muerte cruzada. Por principio de igualdad, yo pregunto. Si a nosotros, por haber planteado la muerte cruzada, a nosotros nos están iniciando un proceso por rebelión, ¿les habrá iniciado ya, Fiscalía, proceso por rebelión a los ministros que plantearon la muerte cruzada cuando no se cumplían las condiciones? No, exacto. Por igual. Pero no es así. Entonces, a nosotros, con nosotros sí, hay una actuación que uno ve con clara dedicación política, y en cambio, en otros casos, se deja pasar. Y así podríamos citar las personas que dijeron que hay que incendiar Quito. ¿Sí? Hace dos años. Hace dos años, en las elecciones del 2017, que hay que incendiar Quito. ¿Pasó algo? ¿Se investigó algo? No. En cambio, con nosotros... Pero ahí incendiaron la Contraloría y no hubo esos hechos de violencia. Y nosotros rechazamos. Y nosotros rechazamos. Rechazamos todos esos actos de violencia. Nosotros participamos, y lo digo, de forma absolutamente pacífica, en función del derecho a la resistencia, porque no creemos en dos cosas. No creemos en una política que plantea como enemigos... ¿Pasífico es un motivo que se caiga el presidente? Nosotros lo que hicimos es plantear una salida, un mecanismo constitucional. En ningún otro momento, en ningún momento, nosotros planteamos otro tipo de salida que no sea la constitucional. Y le digo, con esto concluyo. Me parece... Vamos a seguir el diálogo. Bueno. Bueno. En el noticiero del Comercio TV, a través del Televisentro, muchas gracias este miércoles, Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, en las radios. Latino FM y Radio Equipo, la voz de la capital, con todo gusto. Vamos a continuar, como siempre, abrimos espacios a todos los sectores del país. Muy buen día. Permiso.